En 20 horas llega una novedad del Team Go Rocket. Giovanni está planeando algo. Y este algo es algo que por ahora desconocemos, al menos de grado oficial. Aunque tengo que decir que ya muchos de ustedes estoy seguro que tendrán una idea sólida de qué puede ser esto. No lo sabemos de momento, pero bueno. Lo que nos han puesto en Twitter es lo siguiente. Dice, ¿qué es esto? Hemos descubierto evidencia de que el Team Go Rocket puede estar planeando algo. Manténgase atentos mientras investigamos esta información. Así que eso es lo primero que pusieron. Eso fue hace dos horas de cuando estoy grabando esto. Actualización. Hemos interceptado comunicaciones del Team Go Rocket. Parece que Giovanni ha llamado a los líderes y reclutas Rocket a una reunión especial. Hemos escuchado una conversación sobre tomas de control anteriormente. Pero algo sobre esto se siente diferente. Y finalmente dice, un video misterioso con una cuenta regresiva ha aparecido. Manténganse atentos. Y si vamos a ese video, van a ver que tiene este rollo como de las ondas de sonido y la R. Así que estaríamos viendo probablemente esto no sea algo visual en el sentido de que tal vez sea simplemente una R y el cosito de sonido moviéndose atrás y escuchando una grabación de Giovanni o algo por el estilo. Puede ser. O simplemente también podría ser la típica cosa de alguien reportando en las calles viendo como una raid oscura o algo parecido aparece en frente a él. Esto se anuncia en 22 horas de que estoy grabando esto. Eso es a las 7 am del día jueves para mí. Eso es 7 am del resto de Centroamérica. Y México, 8 am de Colombia, Perú. Eso es 10 am de Argentina. Y a partir de ahí pueden extrapolar por el resto de sus países. Así que básicamente es lo que tendríamos. Eso será en la pura mañana del día. De mañana a las 7 am. Así que bueno. ¿Qué puede ser esto y por qué probablemente son las raids oscuras? Tengo que decir que casualmente las raids oscuras ya era algo que, como les dije, mencionaron en una entrevista oficialmente con Niantic. Tuvieron una entrevista con, no me acuerdo qué medio fue en este momento, pero les preguntaron directa y específicamente sobre las raids oscuras. Y la persona de Niantic específicamente dijo como, oh, eso sería una gran idea si es que fuera lo que, si fuera algo que llegamos a hacer. Así como, guiño, guiño, no diré nada, pero guiño, guiño. Así que hace pensar que sea eso. Hace pensar que sea eso. Que cómo funcionen, que si necesitan pases de incursión diferentes o requerirán algún tipo de otra cosa para participar en las incursiones oscuras. Que si sea una cosa en solitario o tenga que ser en grupo. Si es una cosa de qué tan difícil sea, qué tanta gente se necesita, qué oscuros aparecen ahí. Saldrán oscuros shiny, saldrán otros oscuros legendarios de ahí. Llegará de esta manera oscuros legendarios shiny. Aparecerá de esta manera lujo oscuro en las incursiones. Etcétera. Todo ese tipo de cosas obviamente son preguntas que están en el aire. Pero de momento llega una transmisión Rocket en unas cuantas horas. Dígase mañana temprano a Pokémon GO. Así que espero que estén pendientes. Que estaremos informando cuando llegue la respectiva nueva información. Por lo pronto, no creo que publiquen nada más. Siendo que ya hicieron todo el camino del teaser hasta decir y un video. Nos vemos después. Así que supondré que hasta mañana cuando salga el video tendremos la próxima trayecto o tracto de información sobre lo que el Team Go Rocket está planeando y haciendo en el mundo de Pokémon. Si les gustó el video, recuerden dejar su like. Suscríbanse para más Pokémon en general todos los días. Y Pokémon GO obviamente también. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!